Hola, muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Hippie Hapa Y estoy aquí con mi estimada amiga Gene Marquines que me ha invitado Yo acá sinceramente no conozco, entonces... Bueno, claro, ya vamos a conocer, bueno, en Hippie Hapa no hay mucho que conocer en realidad, pero ya vas a ver lo que hay Ya, bueno, en vez de que se haga la oportunidad de estar aquí las dos Yo te quería comentar, si te has dado cuenta de que hemos recibido varios comentarios negativos por varios fanáticos Te cuento que sí, yo he leído algunos comentarios que dicen que si yo tengo la nariz operada Pero tú te has operado Sí, yo tengo la nariz, tengo la nariz operada lastimosamente en realidad Si los años plásticos que yo escogí hace unos años que fue, no, o sea, no fue el más adecuado Pero, o sea, de todos comentaremos ahí Y yo, o sea, estoy ahí con mi nariz, tampoco me voy a operar, ahí voy a ir corriendo porque me digan esas cosas O sea, pero la gente habla sin saber, me dicen a mi que si no te engañas un video, lo que no sé qué O sea, si me gusta engañar, ¿cuál es el problema? Estaba aquí escribiendo su vida como quiera, y haga lo que quiera, y dice lo que quiere, y se haga lo que le da gana O sea, ¿a ti qué te han dicho? Ay, no, a mí, comentaros que según el mismo arete, que el mismo vestido El mismo vestido también Sí, y tras eso está el mismo vestido también, de otra vez No, tampoco me van a decir el mismo vestido Hoy día le vamos a hacer unos regalitos a Bella para que ya no le estén diciendo eso Ajá, pero es que también, por ejemplo, debes entender que a veces, o sea, yo lo personal lo tengo Lo poco que tengo es lo que me he utilizado Yo puedo decir algo, soy Carly, hola Si hasta yo, que nunca, nunca he repetido las ropas en los videos, como Mario graba hasta 5 videos, 10 videos Y los van subiendo poco a poco, pues, dicen que yo no me cambio de ropa Así son La gente habla muchísimo, y yo pienso que cuando te metes a hacer esto, a estar, de cierta forma, como figura pública O sea, que muchas personas te van a ver, y van a hablar de ti, ya sabes que van a ver comentarios buenos y van a ver comentarios malos Yo una persona recomendaría que, o sea, traten de comentar cosas constructivas, no negativas Porque no nos las merecemos Yo no me las merezo Que me hayan dicho que el mismo arete, el mismo vestido De usar la misma ropa toda una semana la usamos Y con lo que tiene Que sí, que nosotros nos expresamos bien Estamos comenzando, pues Que trabajamos en esto, que nosotros deberíamos de hacer cursos para expresarnos mejor y todo eso, pero... Deben entender que recién estamos empezando, estamos indagando en esto, así que... Éxito Y nos seguirán viendo con la misma ropa Por la misma nariz Y por el mismo canal Y por el mismo canal Y por el mismo canal Y por el mismo canal